¿Cómo le va, Juan? Un gusto saludarlo. Buen día, Ezequiel es mi nombre. Muy bien, un gusto también para mí. Bueno, trabajando en este tema, ¿no? Usted como miembro de la CEPAVE. Cuéntenos un poquito qué es la CEPAVE, para que la gente tenga idea. El CEPAVE es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Ajá. Que depende de la Universidad de La Plata, del CONICET y de la CIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, de la cual yo soy investigador. Ajá. Soy investigador de la CIC, de la provincia. Perfecto. Juan, ¿y usted? A través del... Sí, perdón. A través de los pedidos de los intendentes, por reclamos de las sociedades, de la Cuenca del Salado, esto llegó al Ministerio de Ciencia y Técnicas de la Provincia de Buenos Aires, de la cual depende la CIC, la Comisión de Investigaciones Científicas. Claro. Entonces, ellos vieron qué persona podía intervenir, podía ser consultado. Me llamaron, porque yo trabajo en estos problemas de vectores, insectos vectores, mosquitos, moscas, genes, barihuy. Ajá. Una en junina, fin de octubre, y otra a mitad de noviembre, embragado. Exactamente. Para mí, lo ideal es que se está elaborando un programa, un proyecto, a largo plazo, es decir, mediano y largo plazo. Ajá. En el corto plazo, en el corto plazo, me parece bien que los intendentes fumiguen con algún derribante, algún piretroide derribante, en las áreas, por ejemplo, plazas o balnearios, lugares de recreación, donde la gente va a hacer deporte. Claro. Porque no se puede esperar resultados dentro de tres años, cuando la gente está siendo picada ahora. Exacto. Pero si queremos una solución, una buena solución al problema de barihuy, tenemos que hacer las cosas bien. Hace falta estudios, hace falta estudios para conocer. Conocer este mosquito, esta mosquita negra, y ver el adulto en qué momento del día pica más. Es decir, si por ejemplo entre las 10 y las 12 de mediodía, porque eso también va a estar relacionado cuando uno aplica algún producto, tiene que aplicarlo cuando el insecto está en actividad. Si lo aplica a la tardecita, noche, cuando ya está reposando, no lo va a tocar el insecticida y no lo va a matar. De todas maneras, en el mundo entero, en este tipo de problemas, se recomienda atacar la larva, no el adulto. Porque la larva está circunscripta a los cuerpos de agua. En el caso de ustedes, río salado, canales, puede ser los canales también, y puede ser algún arroyo que ande por ahí cerca. Seguro. Entonces, tratando esos lugares, y tenemos un arma excelente para tratarlos, que es lo que se llama BTI, que es una bacteria de suelo, Bacillus thuringiensis varides relensis, que en su ciclo de vida forma, dentro de la bacteria forma un cristalito, que tiene varias proteínas que son tóxicas cuando el insecto las ingiere. Entiendo. Es decir, cuando uno la tira en el agua, y las larvas de bariwí es como que filtran el agua para sacar el alimento. Cuando van incidiendo esas partículas junto con el alimento, esas partículas son tóxicas y le producen unos agujeros en el tubo digestivo, en el intestino, que en 24 horas mueren absolutamente todas en la longitud del río que se calculó para que sea efectiva. Luego, donde deja de ser efectiva, hay que aplicar otra vez. Doctor, esto va... O si no, bueno, aplicar con avión, ¿no? Exacto. Doctor, ¿esto va camino a extinguirse o puede controlarse solamente el tema del bariwí? Bueno, es decir, tenemos que darnos por satisfechos si lo controlamos. Ajá, ajá. En general no es recomendable en nada, es muy difícil, pero además no es recomendable la palabra extinción, porque quizá en reemplazo de lo que uno elimina aparece algo peor. O sea, ¿se modifica el ecosistema de alguna forma? Claro, es decir, hay que lograr niveles razonables. ¿Por qué está tan alta la población ahora? Ajá, porque ha llovido mucho y el río está totalmente fuera de su cauce. Ajá. Entonces, en lugar de tener 500 criaderos, debe tener ahora 10.000 criaderos. Claro. Porque se ha salido el cauce, está todo lleno de agua. Doctor, ¿esto es una cuestión natural de cómo llegó este insecto aquí a esta zona? Porque también hay algunos comentarios pueblerinos de que el insecto podía haberse aplicado acá, bueno, para combatir otra plaga. No, no, este no combate a nadie. Ajá. Este, no, 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 eso sí que son comentarios, no polerinos, son comentarios nada más. Sí. Siempre hay, siempre hay ese tipo de mitos en todas partes. Es una cuestión natural, esto llegó con las inundaciones. Como este que ustedes tienen, hay 300 especies distintas en la Argentina. Ajá. 3.000, 3.000 en el mundo. Lo que pasa es que no todas son tan agresivas. En la provincia de Buenos Aires tenemos otras, las especies que hay en la provincia de Buenos Aires son muy poco agresivas. Ajá. También tienen el ciclo igual, también se alimentan de sangre, pero son muy poco agresivas. Esta, esta, hasta el año, hasta hace, hasta el 90 más o menos, esta especie estaba circunscrita o estaba registrada, ¿no?, para Salta, Chaco, Formosa y Corriente, nada más. Ajá. Y después, debe haber venido terribles inundaciones que la han ido desplazando y ha ido conquistando otros cuerpos de agua y no hay que olvidarse que el adulto puede volar muchos kilómetros, ¿eh? Exacto. Eh, doctor, esta preocupación llegó a la mismísima como a la gobernadora. De hecho, usted expuso en la provincia de Buenos Aires ante el equipo de María Eugenia Vidal en las últimas horas. Sí, el miércoles. Ajá. Fuimos invitados para exponer la problemática ante el gabinete provincial con la presencia de la gobernadora y el vicegobernador y todos los ministros y, bueno, ahí tomaron nota, yo expuse la situación y, bueno, no sé, yo no sé más nada. Ajá. Ya me, ya me enteraré. Ahora tengo una reunión en, con el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, quizá ahí surge algún comentario de, de, qué pasó en esa reunión. Seguro. Doctor, la recomendación para la gente es tener tranquilidad y paciencia, ¿no? Porque esto no se va a resolver de un día para otro, tampoco, eh, el tema de la fumigación, porque la gente aquí a través de las redes sociales, a través de los mensajes de la radio, pide más fumigación y más fumigación y me parece que no es el criterio ese, ¿no? Sino que es controlarlo para llevar. Porque, yo lo que he sugerido son, para el corto plazo, tres cosas. Una ya les dije, que era que los municipios fumiguen así, pero puntualmente, ¿no? Lugares precisos para bajar la presión un poco. Después hay que informar a la gente, decirle, el problema del barihuy es un insecto que vive de tal manera que pica, que produce esto, que produce lo otro y que hay, durante el año lo van a tener más presente en esta época que en la otra. Es decir, si la gente conoce el problema, es como que se tranquiliza un poco más. Y comentarles que hay solución, que hay solución, pero que no es de la, las soluciones de la noche a la mañana no sirven para nada en ningún campo. Exacto, sí. Y en Argentina estamos acostumbrados a emparchar todo. Y así nos va, así nos va con todo. Y la tercera medida que yo recomiendo es que cada municipio, dentro de su personal, no hace falta tomar más personal, forme una, dos o tres personas en esta temática. Entonces, ellos pueden muestrear si tenemos más adultos, no tenemos más adultos, si tenemos larvas, cuántas larvas tenemos. Es decir, que estén un poco abocados, aunque sea la mitad del día, una vez por semana, cada quince días, que vayan al río, que vayan a muestrear ahí a la ciudad. Sí. Es decir, que sean los nexos con nosotros. Entonces nosotros les decimos, para muestrear tenés que hacer esto, esto, esto. Ellos serían los que den las charlas en las escuelas también. Gente que sepa, que además puede también incluso estar formada con Aedes aegypti, por si también tienen esa cuestión del mosquito del dengue, que también ellos sean las voces que informen. Un mismo empleado de ahí, no es nada, no le va a costar más caro ni nada, ya le están pagando suelos. Bueno, su mensaje es alentador, que se pueden controlar de alguna forma. Sí, que se queden tranquilos que tiene, porque en todo el mundo se ha solucionado el problema. Bueno, y lo importante es que se está trabajando. Evidentemente las autoridades han tomado el tema y los han llamado a ustedes, la gobernación también está pidiendo datos a los investigadores como ustedes. O sea, quiere decir que se está trabajando afortunadamente. Yo creo que se está trabajando, es alentador, se están haciendo las cosas bien. También hay que tener un poco de paciencia, no hay que desesperarse y tampoco abusar de las fumigaciones porque después el insecto va a ser resistente y después no van a tener con qué matarlo.